Explora Tolima en el corazón de los Andes es una iniciativa que se realiza en el marco del fortalecimiento del Cluster de Turismo de Naturaleza y Cultura. Esta estrategia se realiza por medio de la plataforma virtual Tolima Travel en el que participan 17 empresas, líderes de turismo. Bueno mira, nosotros somos los diseñadores y desarrolladores de la plataforma oficial del Cluster de Turismo Tolima, Explora Tolima corazón de los Andes. Es una plataforma en donde ustedes van a poder encontrar más de 17 prestadores de servicios turísticos con más de 70 planes y actividades para realizar aquí en el Tolima. En la plataforma se pueden encontrar planes turísticos que se desarrollan en diferentes municipios del Tolima como Murillo, Mariquita y Prado. Allí van a poder realizar reservas, van a poder ver toda la información, tiempos incluye, que no incluye, horarios de atención, la ropa que debemos llevar en cada una de las actividades es súper importante y horarios. Entonces allí van a poder encontrar toda la información para venir a explorar este departamento. Gabriel Rico, representante de Tolima Travel, nos cuenta cuáles son algunos de los deportes que se pueden practicar en el departamento y están incluidos en los planes turísticos que ofrecen las agencias. En donde ustedes van a poder encontrar diferentes servicios como trekking, alta montaña, torrentismo, rafting, ciclismo, biciturismo, aviturismo y otro montón de servicios más en el Tolima. Los paquetes turísticos pueden variar dependiendo del lugar y las actividades que se vayan a realizar. Invitan a todos los colombianos para que visiten la página y conozcan al departamento del Tolima. La invitación es abierta para todo el mundo, para nacionales e internacionales, personas que quieran conocer este departamento, que les guste la aventura y que quieran cambiar de esos destinos que ya están súper conocidos, que todo el mundo que hemos visitado dos y tres veces. Bueno, aquí tenemos una oferta que ustedes en serio no se van a arrepentir de conocer y créanme, tenemos mucho por comentarles. Gracias. 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 Gracias.